Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y el personal sorprende a B con un pastel y un mensaje de despedida mientras se prepara para el alistamiento El 10 de diciembre, Hora Coreana B publicó en su historia de Instagram diciendo Las cartas de nuestro equipo Thai son tan lindas e incluso hicieron un blog que me encanta Enviándome un mensaje de video me conmovió profundamente y regresaré Bueno, en las historias de Instagram vi compartir imágenes del papel de lidiar Que transmiten los sinceros mensajes de despedida de su personal y un pastel con el mensaje Regresaré con buena salud De parte de Thai Crew, el pastel es de un oso vestido como un miembro del equipo del Servicio Especial de la República de Corea En el que se alistará B Mientras tanto, está previsto que B ingrese al Centro de Entrenamiento del Ejército de Nonsang En Chunchung Nandong, el 11 de diciembre, para recibir Entrenamiento Militar Básico Cumplirá un total de 18 meses y su fecha de alta se fijará para el 10 de junio del 2025 ¿Te imaginas cómo se vería B vestido así? Y una presentación donde bajara de rappel o algo así? Sería increíble, ¿no? Dale like para que se cumpla algún día después del 2025 Y el padre de Jimin se despide mientras su hijo se alista Aaron y B se alistaron el día anterior y todos se reunieron para despedirlos Pero J-Hope y Suga no fueron los únicos que despidieron a Jimin cuando se alistó Su padre también estuvo presente El padre de Jimin, el señor Park, dirige una cafetería que se llama Magnate Que es un punto de acceso para ARMY mientras visitan su ciudad natal de Busan Su padre actualizó la cuenta oficial de Instagram del café para compartir una foto con su hijo Despidiéndose de él, escribió su título en tres idiomas Coreano, japonés e inglés para agradecer a los ARMY Ya me había emocionado, pensé que también iba a elegir el español Hola soy ZM y Lenial Envíe bien a mi hijo Tu apoyo le dio mucha fuerza a Jimin Te lo agradezco de todo corazón El padre de Jimin El señor Park actualizó tanto el feed del café como la historia de Instagram A la que agregó la canción solista de Jimin Promise Si conoces la letra, sabrás que esto hace que la publicación sea aún más emotiva Y BTS presenta video de la ceremonia de entrada Bangtan TV, el canal oficial de YouTube, ha presentado recientemente un atractivo video Número 39 de Bangtan Bomb con RM Jimin B En la ceremonia de entrada de Jungkook con BTS Este lanzamiento ofrece a los fans una visión única de los momentos memorables Compartidos por los queridos miembros del grupo Es importante tener en cuenta que los subtítulos en inglés del video Estarán disponibles más adelante Y Sehun de EXO anuncia su alistamiento militar en una carta escrita a mano para sus fans El 13 de diciembre, Sehun compartió una carta escrita a mano a los fans en Weavers Revelando que se alistará para su alistamiento militar obligatorio la próxima semana El miembro de EXO escribió lo siguiente Hola, soy Sehun ¿Están todos bien y se mantienen saludables? Estoy escribiendo esto hoy porque hay algo que quiero decirte Comenzaré mi servicio militar el 21 de diciembre Me disculpo por contarle esta noticia a EXOEL tan tarde Ayán, estos días he estado pasando tiempo solo Cuidándome y contemplando profundamente Por eso te saludo así, sin pararme frente a ti Volveré bien, con salud también Gracias Espero que todos se mantengan sanos hasta el día en que nos volvamos a encontrar Espero que entiendan que no puedo saludarte personalmente Estoy muy agradecido con todos los que se preocupan por mí Kai se alistó en mayo pasado Sehun fue el último miembro de EXO en alistarse para el servicio militar Y Joshua de Seventeen enfrenta continuos comentarios maliciosos en medio de rumores de citas Joshua de Seventeen se ha visto envuelto en rumores de citas Si bien Joshua aún no ha hecho una declaración sobre esto Los comentarios maliciosos se continúan esparciendo en las redes sociales De la mujer que se presume está involucrada En los últimos días, una situación en las redes sociales Que involucra a la influencer A Quien ha estado en el centro de especulaciones sobre citas con Joshua Ha ganado amplia atención Un vistazo rápido a la cuenta de las redes sociales de A Revela una avalancha de comentarios maliciosos Que incluyen burlas, insultos y ataques personales de varios internautas Incluidos aquellos que se sospecha que son fanáticos de Seventeen También en los comentarios relacionados con Joshua La sección de comentarios está llena de comentarios Extremadamente hirientes dirigidos a la apariencia de A E incluso acusaciones de cirugía plástica Los rumores de citas que involucran a Joshua Surgieron por primera vez en agosto Las especulaciones comenzaron cuando los fanáticos notaron que Joshua y A Llevaban lo que parecía ser prendas a juego Los rumores sobre su relación romántica Así como su convivencia se extendieron por las comunidades en línea Sin embargo, Playz Entertainment no confirmó ni negó estos rumores Y no emitió ninguna declaración oficial al respecto El prolongado silencio por parte de Joshua Solo alimentó más especulaciones entre los fanáticos Algunos fans se sintieron cada vez más frustrados Especialmente después de que surgieron informes Que afirmaban que A había asistido a un concierto de Seventeen como invitado Esta revelación dejó a algunos fanáticos sintiéndose engañados Por un lado, algunos fanáticos argumentaron que la vida personal de Joshua Debería ser respetada Mientras que otros sostuvieron que era inaceptable Que la relación se mantuviera tan públicamente Durante lo que se suponía que era un evento para los fanáticos En respuesta al silencio de Joshua Algunos fanáticos incluso llevaron su frustración al siguiente nivel Organizando protestas frente a Hype Y enviaron camiones e incluso coches Porsche Esto ha provocado una división entre los fans Y algunos simpatizan con los de sus compañeros fans Sentimientos y otros que expresan su preocupación Porque estas acciones han sido demasiado lejos Se espera que la controversia en torno a los rumores de citas de Joshua Y los posteriores comentarios maliciosos contra A Continúen a menudo que se desarrolle la situación Y se ha filtrado la foto de la familia de RM Muchos estuvieron filtrando esta foto Donde RM aparece con sus familiares El motivo de que las ARMY estén tan enojadas Es porque muchas estuvieron compartiendo esta foto Sin siquiera censurar la cara de los familiares de RM Por lo menos para respetar la privacidad de sus familiares ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Piensas que deberían haber censurado la cara? Por lo menos Y se está pidiendo que usen la aplicación de CAM Como sabemos la aplicación de CAM Es para que los familiares les manden mensajes A los que están cumpliendo su servicio militar Y muchos están pidiendo que usen la app Pues muchos de sus familiares no podrán mandar mensajes Y para que no saturen la misma A cambio de esto están pidiendo que manden mensajes A través de Weverse con los siguientes hashtags